Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Estadio Chiles, donde hoy Víctor, vamos a conversar con una leyenda del baloncesto, un inmortal del deporte, tenemos por aquí a Evaristo Pérez, pero antes de saludar a Evaristo, dame saludar a mi compañero Víctor Váez. Saludos a don Antonio y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio número 24 de Estadio Chiles, pero la verdad es que nos metimos de gala hoy, porque tener un inmortal del deporte, una figura de los mejores baloncetistas de la historia de la República Dominicana, de muchísimo honor para Estadio Chiles, pues, que este episodio, sobre todo en medio del Mundial, de baloncesto, pues, yo creo que es algo que nadie se puede perder, así que ahora sí vamos a darle la bienvenida a Evaristo Pérez, bienvenido. Muchas gracias Víctor. Saludos a mi hermano. Ahora hermano, ahora. Sí, no me lo decía, él lo sabe, que yo antes le tenía odio porque él era de San Carlos y yo de Mauricio, y San Carlos siempre nos metía la mano y sobre todo ahí es al final, pero ahora mismo, después de eso, es el que yo más quiero de ese grupo. Bueno, José Antonio, muchas gracias José Antonio, para mí es un grato placer, Vito, como lo acabo de decir ahorita. Contentísimo, de verdad, que para mí estar aquí con ustedes en este posta número 25. 24, creo que es 24, 25. Bueno, no hay uno sin tres. De verdad que sí, un placer. Bueno, Evaristo, vamos a arrancar primero un poquito de ti, para ya luego entrar con nuestra selección, que está en una etapa tan importante, una segunda ronda. Tú estuviste en el Mundial en 1978, precisamente allá mismo en Filipinas. ¿Qué tú recuerdas de ese Mundial y sobre todo primero en la forma como logramos la clasificación? Mira, recuerda que nosotros logramos la clasificación gracias a un grupo de jugadores, Hugo Cabrera, Eduardo Gómez, Vinicio, Frank Price, Torbaez, Chicho Civilo, que no participó en el 77 en Panamá. Formaron parte, Pepe Rosón, Víctor Chacón y yo, lograron esa clasificación. Víctor Chacón y yo no jugamos mucho en Panamá, pero a mí me tocó jugar mucho en el 78 en Manila, Filipinas, porque Chacón y yo éramos los novatos. Incluso, yo recuerdo que muchas veces nos tiraban todas las pelotas, pero estábamos en la guagua, ya para arrancar para el hotel. Nuestro amigo de Torbaez. Yo lo que hacía, cogía todas las pelotas y la tiraba otra vez para acá y teníamos nosotros que salía a recoger, a recoger una por una. Hacia novatos. ¿Novatos? ¿Novatos? Esa es la maldad. Yo decía la maldad que los novatos tenemos que pagar. Eso siempre se estira en todos los deportes, pero los novatos tienen que pagar sus novatadas, como le llaman, ¿verdad? A Lolo, a Lolo una vez en Puerto Rico. Yo le digo, llegamos aquí, eso fue creo que fue en el 93. Y le digo yo, en el aeropuerto, Lolo, nunca utilicé, solamente lo utilicé con Lolo. Lolo, mira el bulto ahí. El bulto mío, y Lolo, ¿sabes que tú no entendías mucho Lolo hablando, eh? Digo, déjalo, ¿tá bien? Nada, como llegamos a Puerto Rico, en el autobús, yo cojo el bulto, lo llevo a recesión, y le digo, Lolo, habitación 25, por decir el nombre, 2504. Bueno, lo cojo para la habitación, abro, me acuesto, ahí viendo televisión. Diez minutos, veinte minutos, quince minutos. Oye, ¿qué van acá? 25, y Lolo no llega. Y Lolo no llega, cuando de repente llega Lolo sin bulto. Sin bulto. Y digo, Lolo, ¿qué es lo que pasa? No, yo no encontraba la habitación. Y no todo ese tiempo, cuando de vuelta, cuando de la habitación. Y dejó el bulto, y salió a buscarla, solo, y de vuelta, para encontrar el número de la habitación. Ahí, ok. Yo me imagino que, mira qué bueno que hemos empezado con ese tipo de anécdotas, porque generalmente uno, esas interioridades, esa camaradería, uno no conoce mucho de ese tipo de cosas, y sobre todo, en eventos tan importantes como ese. Es muy bueno, muy bueno. Uno se divierte mucho en la práctica. Déjame seguir haciendo las anécdotas, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, es parte de esto. Una vez, nosotros creamos una gelda. Tu Jimio, o sea, eras tu simio, y tu Jimio no va para la casa. Y un día, Máximo Andújar, hace un movimiento en la cancha, y Sergio Obreos, brutal, dice, Máximo, pero, 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 oye. Y digo yo, tu Jimio ese bruto, oye, la práctica, por poco se termina ahí, porque se le se voló y salió todo el mundo riéndolo. Para la esquina, todo el mundo, mira, tapándose la casa. Mira, y, y, por ejemplo, uno ve ahora el grupo de, de nosotros, de la selección, esos bailes, ¿sabes? Porque ustedes también tenían, porque no había esa música que ellos estaban bailando. No, pero estaba la música del, del, del disco. Ah, es verdad. Sí, Don Asome. Ya, del rock. Sí, rock, sí, sí. No, y el merengue que siempre ha estado ahí, ¿verdad? Sí, pero, oye, estos muchachos, de verdad, verdad, que nosotros estamos, Richard y Antonio, José Antonio, estamos disfrutando de este muchacho. El yo ver acá, Anthony Town, bailando, cogiendo para la grada, cuando termine el juego, conversando, eh, con su, con su español ahí, pero, no, de verdad, de verdad, que nos sentimos sumamente orgullosos de ese muchacho. No, yo creo que, aparte de eso, Eduardo, el asunto también, lo que él ha dicho, cómo él se ha expresado en las entrevistas, lo que él hizo en el último juego, en el post-game, eso fue algo fenomenal, lo que él habló. Pero ven acá, y hablando de su mamá, de su mamá, un muchacho, que me imagino que la primera vez que vino aquí, fue cuando tenía 16 años, 16, 17 años, que justamente yo coincidí con él, y con la mamá, en la federación, me lo presentaron, pero un muchacho, de verdad, de verdad, que... Yo tengo una teoría con relación a eso, porque la verdad es que ha llamado mucho la atención, y emociona ver a Townsend en ese tipo de actuaciones. Ah, no, lo han puesto a eso. Sí, 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 sí. Lo han puesto a eso. Es verdad. Yo también quería, Barito, y tú que estudiaste en Estados Unidos, por ejemplo, quizás pueda abundar, decirme si estoy por el camino correcto o no. Yo creo que el norteamericano tiene muy arraigado de lo que es el patriotismo. Y tú me dirás, bueno, pero si él es de Estados Unidos, ¿qué tiene que ver República Dominicana? Recuerden que Estados Unidos es una nación de inmigrantes, y también le dan mucha importancia a las raíces, porque es muy raro, al menos que tú seas nativo americano, todo el mundo llegó de algún lado a Estados Unidos, por lo menos tus ancestros. Pero por eso es que yo creo que le da tanta importancia a su raíz dominicana, y creo que es por eso que vemos ese sentimiento que tiene. Yo creo que Antónitano, quien despierta ese nacionalismo hacia Dominicana, para mí fue su madre. Sí, 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 sí. Una santiaguera, ¿verdad? Imagino que cocinándole la comida dominicana, el muchacho fue, lo fue enseñando a qué es lo que es el corazón del pueblo dominicano, y que Dios la tenga en gloria, en base de su presa. Pero de verdad que nos estamos divirtiendo viendo a esos muchachos, a pesar que a esa hora es dura. Sí, pero yo sé que mucha gente lo está viendo después en las retransmisiones, eso es lo que estamos haciendo. En las redes. Tú sabes que ahora que uno toca a Carthaus y su madre, es bueno decirle también a los otros padres que tienen esos hijos que nacen en Estados Unidos, que por ejemplo yo, que lo puedo decir de mi familia, que tengo mi hermana que ha vivido toda su vida en Estados Unidos y tiene sus hijos, aprendieron otros idiomas. Entonces, si el papá es americano, la madre que él hable en español y el papá es inglés, y así puede tener, porque uno quisiera escucharlo también hablar español. Claro, claro, él lo habla, él lo habla, pero muy, muy poco, muy limitado, muy limitado. Pero tú sabes que yo me refiero, que ya no pueda tener hablado. Sí, claro, pues tiene una cosa, es que los padres tenemos que hacer un trabajo con los hijos, no es soltárselo a la escuela, la profesora y la maestra, maestra, profesora, ¿qué le digo? No, 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 es que el niño, usted tiene que saber dónde está su hijo, que muchas veces tú llegas a la casa y te pones, ¿y dónde está José Antonio? Sí. A ver, primero tiene que preguntar si tú no lo ves de que tú llegas a tu casa, y son cosas que nosotros los padres tenemos que tomar en cuenta con nuestros hijos. Marito, a ti te tocó la mejor época del baloncesto, el tapa dorada, claro, la época dorada del baloncesto, eso, sin lugar a dudas, es cierto que en los últimos años, con la rivalidad de Mauricio, el varias, Bameso, la gente nuevamente como que se ha puesto en eso, pero no hay comparación, sin lugar a dudas. ¿Tú jugaste cuántos años con la selección? 19. 19 años, es decir, ustedes en esa época, ustedes eran, yo me imagino que tú salías a la calle y no te vas a ir. Mira, nosotros de verdad, en ese entonces, uno se limitaba a muchas cosas. Porque eso es lo que tienes que hacer, por ejemplo, tú no vas a LeBronjean en la calle, no, entonces nosotros para ese tiempo también tenemos limitaciones. Una vez yo voy a Boca Chica, me pongo unos lentes, una gorra. No hay forma que tú seas desapercibido, con este tamaño. No, no, ahora entiendes. Cuando yo me pongo mi gorra, mi lente, y me voy lejos para allá atrás. Tengo Boca Chica, hasta la playa. No, la playa antes tenía mucho más espacio que ahora. Sí, sí, sí. Sí, porque ahora hay una sede de restaurante. No, no, ahí tú estás ya pegado todo el mundo. Y tú yo sentado ya con mi lente, mirando todo el mundo, bien, 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 y un fresco que nunca va a dejar de estar. Se fue acercando así. Víctor, se fue acercando así. ¿Por qué me voy a estar ahí? Oye, ahí se llenó ese espacio ahí donde estaba yo ahí. Oye, más de 25 personas que te estamos hablando que en aquella época de los 85, 84. No había celulares, no para mirarte fotos, sino en cámara. El que tuviera una cámara. De rollo. De rollo, exacto. Y no era todo el mundo que andaba con una. Exacto. ¿No había cámara digital todavía? No, para nada. Claro que no. Y háblame del ambiente en esa época. Por ejemplo, las canchas siempre estaban llenas. Hablando de un hombre que tuvo 11 finales, 8 títulos. O sea que vivió no solamente una carrera exitosa, sino también muchos logros de clubes. Eso no todo el mundo puede decir eso. Víctor, la práctica, si tú veías la gente que iba a ver la práctica, ¿ya? ¿Aca se llena? ¿Dónde estaba el amor del balonceto en aquella casa? Y más cuando venía, ah, viene un refuerzo nuevo. O llega el refuerzo hoy. Llena la carrera. A correr para nada. Llena, total, total. Yo siempre digo, Marito, que eso es una comparación al béisbol de antes. Se hacía el infil, que era el famoso darle rolling a cada uno en su posición. Los jardineros a tirar para el home play, para tirar el tercero. Y la gente iba temprano precisamente para eso. Igual con los importados. Se esperaba la rueda de prensa, era para dar a conocer los importados. Ahora no. Ahora, cinco meses antes. Bueno, los toros hoy mismo dieron a conocer ya un refuerzo. Y tienen un tiempo en eso. Y es lo que tú dices. La gente iba a las prácticas de todo. Porque ahí te da la oportunidad de tú tirarte una foto con el pelotero que tú conoces. Durante el juego tú no puedes hacer eso. Después del juego tú vas a tener que esperar que dos horas, tres horas, que se bañe, rueda de prensa. A ver si tienes suerte. A ver si tienes suerte. Pero si tú dices, dame a ver la práctica. Y ahí tú lo llamas. ¿Tú logras tomarle una foto o un autógrafo? ¿O que te regale una pelota? Claro. Bueno, hablando de la... En ese momento, para sacar los doce jugadores, ¿verdad? Porque ahora uno estaba en lo mismo. Porque hay un grupo de preseleccionados que van a las prácticas. En esa época para ustedes, había tanto talento igual que ahora. Al momento del corte. Esos muchachos, ¿cómo era en ese entonces? Mira, no era tan complicado, porque si tú te ponías a ver, sabías que Víctor Hansen y Bollón iban a estar. Ok. Que Vinicio iba a estar. Que Frank Fry iba a estar. Que Pepe Rosón iba a estar. Que Julián Maquelio, Chacón, Evaristo, El Grillo. Pero, ya tú sabías, el novato que fue a practicar, sabía que era difícil. Era difícil quedar. Pero ese es el primer año, ese mundial. Tú eras novato. Sí. Así es. ¿Cómo? Era mi segundo año en el superior, ya quiero. 19 años, me imagino que tenías brazos. ¿Cómo se coló Evaristo ahí, 19 añitos? Mira, me colé en el 77. Y ya para el 78, otra vez pasó el caso que había algunos jugadores que tenían compromiso en los Estados Unidos y no podían asistir. Entonces, bueno, esta es la oportunidad mía. Y yo creo que promedí nueve puntos por juego, algo así. No va a 19 años. Sí, pero, por ejemplo, yo te lo digo porque tú mencionas lo de Bollón, lo de Víctor, pero antes estaba Manolito, estaba Eduardo Gómez. ¿Entiendes? Entonces, hay un proceso para que ellos o salgan o no tenían la oportunidad de jugar por compromiso para que entran los otros. Claro, claro. Y así sucesivamente con otros jugadores. Por ejemplo, miren, en el 77 ocurrió que Adolation tenía trabajo y universidad. Ok. Ahí me colé yo. En el 77. Y Víctor Chacón fue, creo que fue por Kenny Jones, que también tenía compromiso en los Estados Unidos con el Army. Y se coló, formó parte de eso, o formamos parte de eso. De esa historia. Es que es lo que hay que estar en el momento preciso, para que te toque. Oye, la gente ha estado emocionado con el trabajo del Che García. Y le han dado todo el crédito en la manera como ha cambiado el baloncesto. Claro, tuvimos también grandes entrenadores que te dirigieron a ti. Pero tú ver así al Che y recordar los entrenadores que tuvimos, ¿qué tanto tú entiendes que ha cambiado el juego ahora mismo? El Che García se ha compenetrado tanto con esos muchachos que él forma parte del Quinteto. Forma parte del Quinteto. O sea, tú ves, transmitiéndole a esos muchachos la energía. Ese caballero no se puso en un traje, ni una corbata. Se la quita de una vez. Hay que llegar con traje, ok, ya. Pero era así, la pandemia se cambió eso. Y a su señorera era con saco y corbata. Así es. Tú ves, la camiseta de él, suba totalmente. Eso tú ves, el momento que él está viviendo justamente y le está transmitiendo a esos muchachos la energía que él tiene de afuera de la cancha hacia adentro. Y como tú ves una persona tan entusiasmada, dándote ese tipo de energía, tú no lo vas a ir para desliciar. ¿Te recuerdas el Che a algún entrenador? No, no, no. El Che es el único. El único. El único, el único. Ni siquiera un dirigente de esos extranjeros estuviste cuando reforzaste otra ley. No, 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 el Che es el único. Y nos sentimos orgullosos que hayas tomado la decisión de venir a formar parte, dirigir el equipo dominicano. Y vamos a conseguir la nacionalidad para que dé algo a ti. Y vamos con una dominicana. Porque él no me quiera que va a clavar, o sea, se queda con una. Tiene hijos en Venezuela. Tuvo hijos, bueno, en Argentina tiene su hijo. Pero hay otro país donde él dirigió. Porque ahorita ya tiene una dominicana. Pero si es que no tiene una pareja, ¿verdad? Claro, claro. Yo no sé, yo no sé. Estamos aquí especulando. Tú sabes que cuando viendo el juego de Angola, yo decía, ¿por ahí qué hace Faldebarito? Porque esos tipos son unos maceteros. Mira, José Antonio, yo le tenía miedo a ese juego. Ajá. ¿Al de Angola? El Angola. Víctor, es que son físicos. Sí. Físicos y no se cansan. Ellos no tendrán las habilidades que tienen los demás jugadores. Pero era tú dándole trompa a uno, tú lo vas fojando. Y ya en el octavo round, tú dices, ya estos brazos no suben más. Y eso, yo le tenía de verdad, de verdad, mucho, mucho miedo a eso. No, te tocaban esos tipos así. ¿Qué tú hacías? ¿Cómo tú ibas en medio del juego, comenzando el juego? Y sobre todo para que no te pintaran la falta, como se dio con un cartón que tuvo que jugar solamente 15 minutos. Precisamente por eso. Mira, nada, me iba a los palos con ellos. Tú me das, yo te doy. Tú me das, yo te doy. Y los árbitros a veces se dan cuenta que nosotros jugamos físicos, pero hay que sin darlo, tratar de lesionar al otro. Claro. Yo recuerdo que antes, la mole, cuando pitaba, él te decía, suéltalo, suéltalo. Y te decía, para ambos lados. Si yo estaba agarrando a José Antonio, él decía, Barito, suéltalo, suéltalo. O si estaba agarrando a Víctor, Víctor me estaba agarrando a Víctor, suéltalo, suéltalo. O sea, era un juego para que la gente viera que él no es un juego de contacto, pero ninguno se va a agredir. Si tú estuvieras aquí enfrente, por ejemplo, por mencionar un nombre a Cal Towns, y le tuvieras que explicar la diferencia entre juegos FIBA y NBA, sobre todo aconsejarle para que no tenga problemas de falta, como tú en ese juego de Angola, ¿qué le dirías? Mira, pero es que el juego FIBA es prácticamente el juego de la NBA. Por ejemplo, el juego FIBA, la cancha, el tiro de tres está más cerca. El juego universitario te dan un minuto, aquí te dan 24. Y es un juego, o sea, no es físico, tú debes saber hasta qué nivel de físico tú puedes llevar tu juego. Pues tú sabes que si tú vas, te vas a pitar. Pero no, ellos se han adaptado bien. Lo que estamos esperando es que el resto de Quiñones despierte. Y me gusta la forma que el chef lo está utilizando. Al tú perder un poco la confianza, lo entras, lo sacas, lo entras, lo sacas. Bueno, tú vienes a ver, Víctor, ese muchacho te mete dos tiros seguidos, tres tiros seguidos y se quedó. Por ahí mismo, ese es todo unos siete puntos. Por ahí mismo, ya, con esa confianza. Ese tío unos siete puntos ahí en un momento clave del juego, cuando el equipo se empezó a despegar, que uno asumió que eso le podía dar un poquito de confianza. Bueno, estamos buscando la forma de que otra vez se sume lo que da al grupo. Volviendo a ese tema de las faltas, en la época tuya, tú sabes que no es como ahora. Ahora te rozan o te pasan para el lado y te pitan faltas. O incluso en ese mismo juego, tú lo ves, ves la retransmisión o chequeas videos y hubo a lo mejor dos o tres de esas faltas que le pitaron a Cartago, que no eran faltas de verdad. Pero le pasa a él que es un mundial, es un mundial y ellos van a estar pendientes, a cuidar su espectáculo y cometió alguna falta ahí, pero no, 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 no. Seguimos caminando. Lo importante de eso fue que tuvimos una victoria, que primera vez, nos cortamos 3-0 en un mundial. Sí, primera vez. O sea, Antonio, eso es mucho, 3-0 en un mundial. Le ganamos a Italia por primera vez. Pues, así es. Ya nosotros le habíamos ganado a Angola en Filipinas. Y le ganamos a Alemania en el mundial anterior. Eso es otro tema. O sea, tú ganarle a Alemania. Mira, ¿cuántos millones son los alemanes? Ya tú sabes. Muchísimo. ¿Y cuántos millones son los italianos? Muchísimo. ¿Y cuántos millones son los filipinos? Muchísimo. Y le ganamos con sus juegos, señores. Y en su casa. 16 tiros de 3. Tiremos por encima de un 40% de 3. Que era lo que anteriormente adolecíamos. Aparte de un armador, duramos un tiempo también adoleciendo de eso. Bueno, después que nosotros perdimos a Víctor Hansen y a Boyón. Usted vieron. Ah, bueno, estaba él. Estaba maíta también. Estaba maíta. Después de ahí, lo bajamos. No teníamos un armador de confianza como Félix. O sea, no ha llegado. Mira, como anillo al dedo. ¿Es el jugador que más te ha sorprendido de la selección? Y frío. Frío. Claro, está Jem Montero, pero todavía ese nivel es diferente. Ese nivel de juego total mejor. Te voy a encontrar ahí jugadores que un equipo que usted puede tener 4 o 7 pies. ¿En serio? Sí, pero los otros son más pequeños. Más pequeños, pero lo que te digo. Y cuando tú veas, ah, tú le vas a tirar una bandeja a un jugador de 7-4. Pero con la inteligencia de ese muchacho, me ha encantado. Es lo que pasa también con Víctor Liss. Para el físico de Víctor Liss, lo que ha hecho, bueno, incluso ya le pasó, aunque claro, más partido que nuestro querido Iba Miense, en participaciones de un mundial. Sí, sí, así es. Eso son cosas de la vida. Los récords son para romperlos. ¿Cuándo? En algún momento. En algún momento. Eso es verdad. Mira, hay que hablar un poquito. Vamos a hacer la pausa, pero tenemos que hablar. Vamos a hablar un poquito también de lo que viene ahora. De lo que viene ahora, porque tenemos unos compromisos este fin de semana que la realidad va a paralizar el país. Aunque sea a las 8 de la mañana, la gente va a llegar a darle al trabajo. Yo no sé lo que se va a dar. El viernes estarán los enfermos en las oficinas. Es más, yo creo que mucha gente hubiera preferido 4 de la mañana, pegar el juego, se bañaba, se cambiaba y se iba al trabajo. Porque ahora ese juego termina a las 10 de la mañana. Sí, sí. Es un libro. Pero señora, haganse lo loco. No voy a ir a trabajar. No digas sí, si tú fueras después de mi compañero, oye. ¿Y dónde está la gente? Ha cancelado. Vamos a ir a ir a regresar. Pues vale, y te culpa de ver. Pausa. Interrumpimos la programación habitual porque estamos ocupados momentáneamente. Señores, y todo eso usted lo puede disfrutar aquí en el Estadio Chilis. Mira qué entradita más bonita. Yo tengo los hamburguitos, el pollito y esas costillitas ahí. Ay, eso se ve divino. Oye, sigue tú hablando. Yo voy a... No, habla tú. No, habla tú. Yo tengo que mantener esta figura. La gente que viene aquí al Estadio Chilis con este gran ambiente, con la buena comida, con los buenos grados. Oye, aquí hay margaritas especiales los jueves un 50% y los viernes también tenemos mojitos el 50%. Hay happy hours de 5 a 9 de la noche todos los días. Entré en Margarita, güey. Entré en Margarita. ¿Ya hay nueve en Margarita? Doña Margarita. Doña Margarita. Doña Margarita. Ay, Dios mío. Mira qué delicia. Señores, no se lo pierdan. Salud. Salud. Bien, estamos de regreso aquí en el Estadio Chilis Podcast. Recuerden, mi gente, por favor, darle like a este video, compártanlo en sus redes sociales y, sobre todo, también en sus grupos de WhatsApp para que la gente no se pierda esta conversación con Evarito. Porque, de verdad que, y ahora que falta lo bueno. Hablando de lo bueno, ya este viernes, 8 de la mañana, esos juegos de Puerto Rico, no importa de lo que sea, no importa el deporte que sea, pero yo creo que en el baloncesto tienen ese sabor adicional. Inclusive, quizás por encima del béisbol, no lo sé. Pero, ¿qué tú prevés que puede suceder este viernes contra Puerto Rico? Bueno, ganarle. Ganarle, no, no. No, debo, vamos a ir mejorando. Yo creo que mientras vayan pasando los juegos, nosotros vamos a ir, y es un juego difícil. Una, por la rivalidad que siempre ha tenido Dominicana con Puerto Rico, no nada más en baloncesto. Se da en el vólibol y se da en el béisbol. Ya nosotros le hemos estado dando pilas a la Puerto Rico. Anterior era un poco difícil, pero ya, y que le van a coger la próxima. Va a coger la próxima, porque no estamos en eso. Y yo creo que los muchachos están concentrados para ganarle, como lo a Puerto Rico, 12-15 puntos. 12-15 puntos. Bueno, incluso estuve viendo en las líneas que están dando el equipo americano, con 8-15. Es decir... Las líneas equivocaron. ¿Tú hubieras puesto la línea de 12 o de 15? 4-15. Lo importante es ganar, aunque sea por un punto, pero está bien. Bueno, Puerto Rico no es el mismo ya de Ángel. Es lo que todo el mundo... Además, otra cosa. ¿Hay algo rico? Hay pocos. Muchos nacionalizados. Hay mucho chivo lo que hay ahí. Bueno, pero así dijo el... El Angola. El dirigente de Angola, que es español. Es español. Entonces a él, lo primero, no era el momento para esas declaraciones desafortunadas. Y segundo, a usted no le luces porque usted está dirigiendo una selección de Angola y usted es español. ¿Y tú no sabías lo que te venía? Exacto. Pero en todo lo que... Cuando tú eres seleccionado para dirigir un equipo, ¿tú sabes lo que te viene por ahí? Claro. A ti van a decir, mira, la Dominicana tiene tantos jugadores. Entonces, además, él conocía, él conoce a Carlos Antonio. Claro. Es que ya hemos cambiado, señor, y nosotros tenemos que adaptarnos a los tiempos. Si la FIBA tiene esos reglamentos, vamos a decir. En esa época tuya, él no insistía tanto en eso. De ver, en una selección de diferentes países. En Puerto Rico siempre ha tenido muchos chivos. Sí. Ok. Jim Maldonado. Explícame. Sí. Y él mismo lo dijo. Yo no. En su época dijo, no, yo no voy más. Una vez ellos estuvieron a... A Pidu Valdera. Se reforzó aquí a Arroyo Hondo. Un rubio, él, rubio. No te hablaba, mira. Nada de un español. Los olipas se han agarrado mucho de que ellos como tenían la base igreña en Isabela. Y que nació ahí, nació ahí, nació ahí. Bueno, ustedes sabían que ya la selección se iba a enfrentar a Puerto Rico. ¿Qué usted hablaba entre ustedes? ¿Cuál era ese jugador que, no que tú le temías, sino que tú sabías que tenía que poner un extra, que tenía que fajar? No, cuando yo sabía que iba a jugar contra Puerto Rico, o estaba Jerome Miss. Ah, Jerome Miss. Cuando yo jugué en calidad de refuerzo con San Germán, él era un novato, era un novato, flaco, pero yo venía y jugábamos en el mismo equipo. Él no jugaba, no jugaba, no jugaba, pero yo venía ahí, cuando se estabilizó, fue un buen jugador, ¿eh? Excelente jugador. Yo lo vi aquí, cuando hicieron el torneo Panamericano, creo que fue en el 2003. En el 2003, él estuvo. Ya él, para avanzar un poquito, porque hay alguna cosa de la carrera que yo creo que tenemos que dejar para el final. Pero ya el partido del domingo, que evidentemente es un partido muchísimo más reto, y un rival muchísimo más fuerte. El partido del domingo también a las 8 de la mañana. Bueno, lo primero es que tenemos que ganar a Puerto Rico. Sí, sí. Bueno, ya ganamos el 8 de la mañana, ya eso está hecho, ya. Bueno, ya tuviste. Ya, ya, ya. Ya sucedió. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Lo que debemos, vamos a ganar. Vamos a ganar. Positivos ya. Ok, ya llegamos contra Serbia 4 y 0. 4 y 0. Y Serbia vamos a poner que también llega contra Serbia, que la haya ganado Italia. Exacto. Ay, es difícil. Serbia, es difícil, es difícil. Pero, estamos ahí, 5 contra 5. ¿Y Jockey no está ahí? Sí, no hay resultados finales que va a decir. Pero primero que yo creo que tenemos que enfocarnos bien en lo que es el primer juego. Sí. El primer juego. No hay domingo sin sábado. Primero tiene que pasar sábado. Sí. Y después domingo. Pero, ¿qué ajustes tú entiendes que hay que hacer? Parece bueno del viernes contra Puerto Rico, porque hemos visto al equipo que quizás no ha sido consistente en muchas cosas, pero con el Che ahí uno asume que todo eso va a empezar a encajar. Víctor, estamos 3 y 0. Sí. Tú no puedes cambiar la temática. Son cosas que te los dicta el mismo juego. Y el rival. Bueno, sí, pues si ya nosotros estamos 3 y 0, que fue todo lo contrario que nos pasó a nosotros en un 89 en México, tú tienes que seguir con las mismas cosas, claro. Evidentemente, tú tienes que hacer alguna variación dependiendo del tipo de calidad y equipo que tú tengas. Cuando tú hablas, porque estamos haciendo una mezcla, viejo, como a veces películas que son así, que se van a... Exacto. Tú hablas del 89. Porque la gente dirá, ¿qué era de 5 en el 89? ¿Qué fue lo que pasó en el 89? En el sitio donde estábamos 4 y 0 en el Preolímpico de México. ¿Y qué pasó después? Leandro quiso cambiar toda la temática de juego con 4 y 0. La camis perdido. ¿Cuántos juegos se perdió después de ahí? Después de... ¿No ganamos? Oye, no, 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 no. Mira, como tú estás ganando, tú tienes que dejar a los muchachos. Y eso era un Preolímpico. Es decir, buscando pasar unos juegos solímpicos que no hemos estado todavía. No, 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 no. Entonces... Claro, tenemos que cambiar. ¿Pero cambiar qué? Y tú no tienes 4 ganados y 0 perdidos. Y el público mexicano era con nosotros. Oye, México, nosotros le ganamos a México. Porque siempre nos hemos llevado bien, ¿verdad? Como la diría de los jugadores. Oye, el público, ya era Dominicana. 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 Y cuando le decimos que tenía la pelota, viste, era... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Yo me lo que debió haber sido frustrante, decepcionante. Tú vete 4 y 0 y no conseguir ese boleto. Ese camino, ese avión de regreso a Dominicana. ¿Qué tan duro fue? Para mí fue difícil. Porque yo me molesté con Leandro. Yo me molesté. Y me senté allá atrás en el avión. Me puse mi lente y una gorra para allá atrás. Ahí venía la Ale con nosotros. Y Tepo, Tepo, uno de los más frescos que hay. Tepo, o sea... A su huelabado Enriquillo. Mi hermano. Pero Enriquillo. Es un apodo que le puede tener. A su huelabado Enriquillo. Después, la Ale fue allá donde yo estaba. ¿Sabes lo que te pasa? Digo, muy molesto. Por esto, 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 y esto, y esto. También, tranquilo, tranquilo. Entonces, tomamos dos miniaturas de huelabado. Y me dijo, vamos, camina, vamos adelante. Y como son mis compañeros. Y ahí se acabó. Y hablando de eso, mira, qué bueno que tú mencionas eso de incomodarse. Porque tú sabes que llegaron unas versiones. Problemas con Gerardo Suero, con Eche. Dicen que no, que eso no es cierto. Pero cuando el río suena, ¿por qué agua trae? No es verdad que se iban a inventar una película de esa manera. Pero qué bueno que también han dicho que eso es falso. No queremos distracciones en estos momentos. Pero me imagino que eso no es nuevo. Que, por ejemplo, con ustedes eso pasó muchísimas veces. Que algunos de esos jugadores que no jugaron, que querían más tiempo, se incomodaron con el dirigente en algún momento determinado. Pero, José Antonio, es que no vamos a jugar todos. Son cinco. Nada más vamos a jugar cinco. Y, por lo general, los coaches utilizan ocho, nueve. Difícil que se utilicen diez. Al menos que sea un jugo abierto y tú dices, la banca. Ya que se te pasa dos. No. Es difícil, es difícil. Es que tú estás en un mundial. Carlos Suero, además, él es muy pequeño para la posición que él va a desempeñar ahí. Porque tenemos a Víctor Lee. Pero Víctor Lee es más versátil. Pero no es un asunto de acomodar a ellos. No estamos en una etapa para eso. No, no, no. Así como tú hiciste algunas anécdotas hace un rato. ¿Recuerdas problemas con dirigentes, jugadores? Ya mencionaste casos tuyos, pero de otros que se incomodaron por eso. Que tú puedas contar. Siempre van a haber jugadores que van a entender que deben estar jugando. Eso está algo. Eso es algo viejo que tú recuerdas de que se incomodó con un jugador. Tú mismo. No, yo creo que tengo muchas anécdotas. Por eso. Aunque sea un para ahí. Esa que la gente le gusta. Pero de cuál, el jugador que sea del mismo mercado. Sí, exacto. Y al punto hasta de querer pelear con el mismo compañero, con el dirigente. Mira. ¿O tú tienes miedo? No, no. Ah, no, por si acaso. Una vez. Porque con estas mayas yo no tuviera miedo a nadie. Estábamos en Brasil. A ver que hubieran matado. Estábamos en Brasil. En un lugar que le decían, le dicen, Alacayú. ¿Qué pasa? Le dan un pase largo a Boyón. Pero el pase, levé, 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 te voy a decir, fue demasiado rápido. Y Boyón no le llega a la bola. Fernando, pero él. Y le dice a Boyón, tú estás perdiendo los reflejos, los reflejos de, de rapidez. ¿Qué pasa, Fernando? Oye, eso fue lo peor que le dijeron a Boyón. Y Boyón, lo voy a votar, coño, del Mauricio Valle. Y yo, mira, entonces, Teppo comenzó a molestar a Boyón. Y Boyón comenzó a hacer muchas dominales. Muchas dominales. Y Teppo hablador aquí, que estaba en la misma habitación. Bueno, el sangrudo es dominal, dominal. Ay, pero Fernando, ¿qué pasó? Dándole fuego. Chinchán, chinchán. Dándole más fuego. Dándole más fuego. Más fuego, tú sabes. Pero vemos, de verdad, de verdad, que nosotros nos divertimos mucho. Y sobre todo, que mantenimos la amistad de todo. Yo, yo dejo de verte, y duramos, qué sé yo, un mes, dos meses, tres meses, un año, sin verlo. Y como tú ves que uno se encuentra, es el mismo afecto que teníamos un año antes. Ese es lo que nosotros tenemos, y el respeto sobre todo. Tú sabes que aquí hubo una jugada que lo grabaron, que el video se hizo viral, de cuando le dice el Che a Electric Quiñones que lo sacó porque tiró una banana. Y que por eso fue que lo sacó después. Eso se lo decían ustedes también. Tú hiciste un disparate, tú hiciste... Siéntate. Pero Boyón era que más le decía uno. Boyón, cuando él toma la decisión de retirarse, él no dirige en Santiago a Junior Hill y a mí. Y es a México. Pero Boyón. Boyón tiene la boca sustra. Boyón. Boyón te dice, mira, está barriga pelada. Pero sabemos que él lo que está buscando es la reacción de uno. Y no, 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 pero a mí me encantaba cuando Boyón me dirigía. Me encantaba. No, y se lo dice el público delante de todos sus compañeros. Y así como te lo dice a ti, te lo puede decir al otro. Así que no hay por qué llegar a un punto de un extremo y incomodarse y pelear. Pero eso es bueno que el coach te deje saber que a él no le gustó que tú tiraste la banana. Claro. Y que te quitaste la banana antes de terminarse el juego. ¿A ti qué boche te llamaste? ¿A mí? Ajá. ¿Y quién? Boche. ¿Cosa que tú hiciste que no le gustó que te regalaste? Ah, se logré una vez en un juego de práctica en el Mauricio Valle. Estamos en tiro libre, tiran, fallan, yo cojo la pelota de rebote ofensivo, voy a donkear, fallé y se logró, me sacó. Le dije a esta barriga verde. Estuvo a él. Y cogí mi bulto y me fui. ¿No relajaste? Sí, pero un juego de práctica. ¿Tú crees que yo quiero fallar no quedó? No, ah, no, con una relación que yo a la mía fue mejor. Ah, porque no era fácil. Sí, je, je. No me fui de juego, me fui. Eso sí que mi vida nunca me había ubicado tanto. Yo me imagino. ¿El juego más difícil para ti? ¿Cuál fue? Mira, todos los juegos eran difíciles. Todos, todos los juegos eran difíciles. Eso es que, ah. Sí, pero es como un pinche que tú dices, se me hace difícil con ese tipo. Y hay otros que seguro a veces te bloqueaban, te daban tus tapones. Ah, ¿cómo? ¿Cómo era que? ¿Cómo era que? ¿Cómo me daban mis cuatro y cinco tapones cada vez que jugaban San Carlos y Mauricio? ¿Pero tú también le dabas? Eso era seguro que me daban tres. Tranquilo, si tú, si en la banca hubiera sentido, se aportaba yo ese entonces. Mira, ¿cuántos tapones vamos a llevar, Barito? Y va a ganar. Ahora, fueron muchos momentos de gloria en esa carrera, Barito. ¿Cuáles son los que más te vienen a la mente? Cuando tú estás, entre amigos, hablando de tu carrera. ¿Cuáles son los que más te vienen a la mente? Mira, para mí el buen momento que vivimos nosotros en San Carlos fue cuando ganamos las cuatro coronas seguidas, 7-8, 7-9, 80, 81. Y en los 81, Osiris Bukela, el mejor entrenador de ese entonces, y Diricio Muñoz, el mejor jugador de aquel entonces, jugaban para San Carlos. O sea, Osiris dirigía a San Carlos y Diricio jugaba para San Carlos. Tomaron la decisión de marcharse a Arroyo Bondo. Una figura como Osiris Bukela, y como Vinicio Muñoz, abandonar al Cruz San Carlos, claro, ellos tendrán su razón. Ahí me quedé yo, solo en San Carlos. Digo, no solo, sino que ahí yo dije yo, bueno, ahora es donde viene el desarrollo de Barito. Claro. ¿Por qué? Porque yo tenía muchas limitaciones. O sea, cuando tú tienes un jugador de cartel de Vinicio, son tres bolas para Vinicio y dos para repartirse. Ya, cuando ellos se marchan, ahí son tres bolas para Barito y dos para los que aparezcan. Tú no sabes, por eso que te dije ahorita al preciso, hay que saber que estás en el momento preciso, ahora preciso. Pero mira, tú no mencionaste ahorita a Eugene Richardson. ¿Qué pasaste con Eugene? Eugene, Willie Jones, Jim Maldonado, el Marcelo Starks, y pasaron jugadores difícil, difícil. ¿Verdad que tú jugabas hoy contra Mauricio Valle? Goyón, Montante Castillo, Eugene Richardson, Momo McKinney, Domingo Rosario, El Pollo Sánchez. Era un juego difícil. Y al otro día, tú dices, bueno, voy a jugar contra San Lázaro. Estamos en los años 80, ya estaba Mario Botre, Gabriela, estaba Jolly Duru, Pepe Rosso. Era un juego difícil. Nosotros, en ese tiempo, te tocaba por lo menos tres juegos duros en una semana. No, y juegos que eran más físicos. Sí. Y sobre todo el calor. El chaló, ¿verdad? Eso era sin aire acondicionado. Era sin aire acondicionado. Así es. Wow. Es verdad que había menos contaminación, ¿verdad? Entraba. No había tantos edificios en el país. Yo siempre oíe jugar los domingos. Era de día. Los domingos, te ponían los sabios ahora, los coaches, que son sabios, yo les digo sabios, te ponen a practicar en la mañana para tú jugar en la tarde. Practicar, oye bien, no es tirar, jugar la pelota, no, es practicar, no. Señor, usted tiene que salvarle la energía a esa persona para el juego de la noche o el juego de la tarde. Claro. Entonces, le ponen a sudar mucho en la mañana y mucho en la tarde. Yo recuerdo, cuando yo estaba en la universidad, y solo, día antes del juego, una hora. Solamente. Una hora. Y vamos es a la jugada. a repasar todos los temas. Y, el día de juego, si era en casa, nada. Si era fuera de casa, íbamos en la mañana a la cancha a tirar, a aliviar, no tenías que pepearte, no tenías que ponerte nada, nada. Sino que, era para tu familia, irte para familiarizar con la cancha. Pero aquí te matan. Eso. No, 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 ya estaban practicando. Pero tú sabes que tú practicabas, nueve de la mañana, a once. Y tienes que estar a las tres de la tarde, porque tú jugabas a las cuatro, en el Palacio de los Deportes. En aquel entonces, nosotros, a las tres de la tarde, que teníamos que estar ahí, jugabas a las cuatro, ya tú colocabas de las medias. Tú comenzabas a jugar en el camerino. Se lo trae. Se lo trae porque es que no había, abanico, ¿verdad? Un abaniquito en el camerino. No había. No había. Nada. Nada, la ventana abierta. Se lo robaban, tú sabes. Ay, Dios. Antes de terminar, ya estábamos terminando, ahorita. Hablábamos de ese juego físico. Tú peleaste muchas veces. Nunca peleaste. Pero, pero si tuviste empleo de... Una vela y un trupo a Juan Feguero. Ajá. Mi amigo. Ajá. Con San Lázaro San Cali. Estaba Juan Feguero, un 6'5, un 6'4, pero jugaba duro, duro. Y, bueno, ninguna me da. Yo le digo el arábito, oye, pero vas acá, Juan Feguero, es ahorita lo que está abajo aquí. Y Juan Feguero me dice, ¡Vuévate a gol! ¡Vuévate a gol! ¡Vuévate a gol! Una jugada, otra jugada. Oye, cojo la pelota, voy a dar, tiro, fallo, cojo, el rebote ofensivo, y yo siento que se me lleva en la cabeza, con mi brazo. Ok. Para atrás. Y yo, si me da, aquí en el bozo, ¡Pam! ¡Pam! Y Juan Feguero se fue reculando. Y se cayó ya. Y como está ya, yo le digo, es que tú jodés mucho. Imagino que te pulsaron, ¿verdad? No, 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 no. Nunca, yo nunca recibí la peli, con la falta de peli. ¡Wow! ¿Y para qué? ¡Wow! Ahora, si en esa época de hoy, el basketball de la NBA, hubiera sido un poquito más abierto, si se hubieran dado cuenta, que había que internacionalizar más, el deporte, ¿cuáles de esos dominicanos de esa época, hubieran llegado a la NBA? Hugo, Hugo estuviera ahí. Y se llegaba, tranquilo. ¿Y si eso? Oye, si nunca le iba a interesar eso. Pero los que tuvieran condiciones. Iván, Venecio. No tanto, no tanto, no tanto. Porque tú sabes que la NBA te exige, te tiene que defender. Sí, sí. ¿Eh? Hay que defender ahí. ¿Para ti Hugo era el que? Para mí Hugo. ¿De ese grupo tuyo? Sí, el grupo mío, claro. El Grillo. Ah, el Grillo. El Grillo. El Grillo. Sí. Porque tú sabes que, cuando, el Grillo fue drafteado, por Dallas, ese equipo era, Rolando Plattner. Roy Carpley. Que era el sexto hombre. Y ese que metía, 19 y 20 puntos por juego. Y era el sexto hombre. Estaba, Mike Aguirre. También estaba ahí. en Dallas. Era un equipazo. Era un equipazo. Era más difícil, exacto, para poder establecer. Claro. En la NBA. Ya por último, Evaristo, quería hacerte esta pregunta, porque, he visto, comentario de la gente, cuando la selección fue aquí en el país, en las diferentes ventanas, ahora el juego de exhibición que tuvimos contra Memphis, si a ustedes, esas leyendas del baloncesto inmortal, a ustedes lo invitan, como que la gente, daba como un reconocimiento, para que los más jóvenes, también lo conozcan. Porque a lo mejor, los jóvenes no se interesan, de la historia, y solamente menos jugadores del presente. que la gente, hay un tema, yo creo que los federados, deben de llamar, a los jugadores, y decirles, usted tiene dos sillas, aquí. ¿Qué son dos sillas? Conte, que vayamos, doce, o con tu esposa, o con un hijo tuyo, que quiera ir, doce sillas nada más, pero, cuando te dicen, acá hay una silla, y tu hijo te dice, papi, yo quiero ir, no, papi, o tu esposa te dice, yo quiero acompañarte luego, usted tiene que comprar toda una boleta, no, y lo difícil es comprarla, ¿por qué? Cuando te dice, mira, acá hay tanta boleta, ¿Usted le interesa comprarla? Sí, yo compro, dámelo, dame tres, pero, comiencen por los jugadores, mira, que tenemos una jugada, tenemos una, una, una silla, o una boleta, y, tenemos, dos boletas adicionales, si te interesa comprarla, que la compres, ya, por eso es que van pocos jugadores, ya, por ejemplo, cuando tú vas, todo el mundo te conoce, tú, tú entras como nada, pero no es que, tú tienes un asiento, asignado, ellos me lo han dicho, hay una, hay una silla para ti, hay una silla para ti, pues si mi esposa quiere ir, si mi hijo, quiere ir, llegar allá, o se queda uno, los dos parados, o yo me siento, pues dilo antes de él, que tú necesitas que va acompañado, para que te solucionen eso, pues yo digo que, es que, yo no siento celo por nadie, lo que yo me gané, lo gané, a quien, que quiera hacer, las cosas, diferentes, pero yo entiendo que, si no me quieren dar boleta, no me la de, fíjate que él no está pidiendo, para que no mal interprete, porque llega un momento, de que, esas cosas, figura como él se las ganó, y él no lo está pidiendo, pero lo, lo ideal de los federados, en muchos deportes, no solamente lo van a hacer, es eso, que esas leyendas, esas glorias, que tengan un papel determinante, siempre, porque la historia no se puede olvidar, así de sencillo, así de sencillo, a veces hay mucha gente, que se pone celoso, porque están andando al lado, tú sabías que este hombre, es golpista también, y duro, duro, no sé si duro, pero yo sé que, él era caddy, ganó torneos, ¿sabías eso? mi primer trofeo, yo me lo gané como golpista, ahí está, y han coincidido ustedes, no, 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 no está jugando ya, ¿verdad? yo tengo mi palo, en el brazo, y el paso, pero tú estás haciendo, tu trabajo que estás haciendo ahora mismo, para que la gente sepa, ¿dónde está el barito? para la gente, ¿y dónde está el barito? que no lo vemos, yo estoy trabajando, en el ministerio de deportes, director de deportes para todos, yo tengo, son cinco direcciones, que tiene mi departamento, que tiene que ver, con la persona envejeciente, tenemos que ver, con los niños, el recreo divertido, vamos a la escuela, al colegio, le llevamos una diversión, a los niños, de recreación, dinámica, y tengo que ver, con lo que es, la Zumba, deporte de inclusión, tenemos que ver, con los envejecientes, también, con los niños, con discapacidad, ¿crees que cuando tú estabas, en la alcaldía? Estaba en la alcaldía, con David Collado, dice, David Collado, señores, trátenlo, para que ustedes lo vean, ese tipo trabaja, 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 ese tipo no es señor, trabaja, trabaja, no pudiera ser presidente, para ahí, verdad, esperando eso, un 28 bonito, 28 bonito, ¿cuál sería tu cargo ahí? ¿Eh? ¿Cuál sería tu cargo? No, que él gane, que él gane solamente, que él gane solamente, Víctor, nos vamos, gracias hermano, de verdad que fue un placer, conversar contigo, Víctor, un honor, de verdad que sí, muchísimas gracias, muy duro, muy duro, el COVIDista, el COVIDista, viene bien este año, este es el otro, repárense a sufrir, pero viene bien, repárense a sufrir, muchísimas gracias, de verdad, agradezco la gentileza que han tenido ustedes, de invitarme, y por aceptar la invitación, como siempre, eso me lo me falla, cuando yo lo llamo, lo que tú quieras, algún momento, que tú seas cogidita, así es que me dicen, excelente, y ustedes recuerden, mi gente, por favor, compartan este video, denle like, eso es gratis, eso es dos segundos de su vida, y pim pam, le dan like, no hay problema, y pues compártanos en sus grupos de redes, de whatsapp, de redes sociales y demás, para que esta conversación no se la pueda perder nadie, sobre todo los amantes del baloncesto, gracias, y hasta la próxima semana, bye, bye,